Y como ven, pues la mesa está más que completa hoy con Jenner Bedoya. Jenner, qué gusto tenerte acá, además porque tienes una invitación especial con Clásicas del Amor. Si ustedes no lo saben, es el director de Clásicas del Amor. Lunes tras lunes nos llenan de canciones maravillosas, conciertos deliciosos para disfrutar en familia, con los amigos. Y hoy justamente tienen un homenaje a José José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Paola. Hola a todos. Hola. Todas las personas que nos están viendo, un saludo en esta mañana. Sí, imagínate que Clásicas del Amor, que tiene una programación tan variada, empezó a hacer este tributo a José José desde el año pasado. Lo hicimos en el primer semestre, fue la locura, y lo programamos con mucha anticipación para el día de mañana. Y lastimosamente José José se nos va el sábado, así que lo vamos a recordar como se ve, que es con sus canciones. Así que mira, hoy me siguen escribiendo, llaman, la boletería está agotada, pero va a ser un tributo genial con más de 30 artistas en el escenario para recordar todas estas canciones. Jenner, le quiero hacer una confesión. Paula, desde muy temprano me escribió un repertorio y me dijo, por favor, ¿se los pides completo a Jenner? Entonces aquí lo tengo. Arrancamos con pedacitos de canciones, Pau, a su gusto. Que la romántica de la mesa soy yo, ¿no? Entonces, ya no, estos muchachos de eso no saben, pero yo sí. Entonces ustedes díganle mi repertorio, por favor. Me pidió este primer track. Esa es de la canción marca de José José. Sí, claro. 1969, cuando la cantaba por primera vez. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Qué lejos, no bonito y qué vamos a robar el segundo, Jenner! Son las 7.46 de la mañana, ¿no? ¿Cómo se da? Esto sin calentar, recién levantado. Sí, Jenner, magnífico. Pedimos otra cancioncita. Jenner nos comparte también cosas que sabe de la vida de José José. Él participó también en un concurso de voz muy reconocido. Sí, precisamente año de 1969, José José se inicia tocando en los bares, tocando en restaurantes, tocaba muy bien la guitarra, integró muchos tríos con los queridos serenatas, tocaba muy bien el contrabajo, además integró muchos grupos de jazz. Era un personaje muy bien formado musicalmente, hijo de un tenor mexicano. De ahí además su vena artística y su manera de cantar, que era algo lírica sin que perdiera el toque popular. Y se lanza como solista en 1969. Era el festival de la canción el que antecedió a lo que después se conoció como el festival de la OTI. Claro. Y en 1969, Roberto Cantoral llega a México y se entera del fallecimiento de su mamá y le compone esa canción a la mamá. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Y se la presta, se la facilita a José José para que la interprete. Esto fue la locura. Entonces el tipo la cantaba, termina con este agudo espectacular, la gente se pone de pie, el tipo se baja la tarima, le dice no, 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 vuelva, suba y cántela. O sea, tiene que volver y subir, el video está en YouTube para los aficionados y no ocupó ni el primer lugar ni el segundo lugar, ocupó el tercer lugar. Del primero y el segundo nadie se acuerda. Y del tercero todo el mundo está ahí con José José. Y en el José José hace parte de esa generación de artistas que casi que subían al escenario rindiéndole un respeto mayor. ¿A qué me refiero? Absolutamente bien vestidos, eran intérpretes que casi que actuaban sus canciones, ¿es verdad? Sí, claro. Es el tipo de cantante muy clásico y con esto no queremos decir ni que sea ni lo mejor ni lo peor con relación a lo que tenemos ahora. Era una especie de crooner, el crooner de la época, era muy Frank Sinatra, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sales siempre bien vestido, sales además con el corbatín, sí, muy bien arreglado, no vendías una imagen, algo extra musical, lo principal era tu música, tu interpretación y siempre el respeto hacia el público con tu buena puesta en escena y tu presentación personal. Jenner, más de 250 millones de discos vendidos en su historia musical y no solamente para el mundo hispanoparlante fue importante, sino llegó Israel, Egipto, Rusia, Japón, Arabia Saudita, o sea, un hombre que realmente rompió barreras en lo artístico. Sí, rompió barreras, tal vez personajes de la talla de un Julio Iglesias, bueno, Camilo Sexto que acaba de fallecer, pero era un personaje además que curiosamente llegó a todos estos mercados cantando en español y uno puede encontrar muchas traducciones que a veces hasta extraño o no encontrar temas de Frank Sinatra como New York, New York o a mi manera, cantados al español, conservando muy bien en las orquestaciones, pero con gran respeto por el intérprete original, las hacía en español y llegaba a todo el mundo José José. Jenner, las letras, porque eso es algo también que será la discusión eterna si las letras o los ritmos, las letras que escribía y elegía José José eran muy diferentes para que sobrevivan en el tiempo, ¿no? Sí, Andrés, ahí hay que hacer la claridad inclusive para todos los oyentes porque los televidentes y los que nos están escuchando que, claro, detrás de todos estos grandes intérpretes siempre hay unos muy buenos compositores. José José no compuso nunca, ¿sí? Pero sí tuvo detrás a los grandes. Manuel Alejandro, que estuvo de la mano siempre de Rafael, Rafael Pérez Botija, Dino Ramos, que plasmaban y decían, mire, este personaje transmite ciertas emociones. José José transmitía un poco de melancolía, de nostalgia, de tristeza en sus canciones. Entonces decían, a él hay que componerle de cierta forma para que esas letras puedan llegar porque era un gran comunicador, no solamente su voz, sino que es que él las decía muy bien. Y aquí Andrés habla de las letras, bueno, 40 y 20, ¿dónde me dejan la letra de 40 y 20? Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20. La dejé bien, la dejé bien. Y lo pasado pasado, ¿cómo suena? Ya lo pasado pasado. Uy, esa es de Juan Gabriel, por ejemplo. Ya lo pasado pasado, no me interesa, ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado, vivo enamorado, que feliz estoy. Ese es un temazo. Y tengo otra, bueno, tengo la nave del olvido. Ay, esa ya para cerrar. ¿Cuál es la nave del olvido? Escúchala. Espero un poco, un poquito más para dejarte mi felicidad. Espero un poco, un poquito más, me moriría si te vas. ¡Qué dicha tener a este invitado! Y de verdad, qué dicha, quienes esta noche van a poderlo acompañar. Entonces, ¿a qué hora hay que estar allá? Porque somos cuatro y más de cuántos son. Allá los esperamos siete y media de la noche, abrimos puertas, ocho en punto, inicia nuestro concierto. Hoy vengo yo en representación como director de todo este espectáculo, pero le repito, más de 30 cantantes de primerísimo nivel para recordar a esta gran voz que se nos va, pero que nos quedan sus canciones, José, José. Jenel, gracias por acompañarnos. Nos vemos ahorita en 15 minutos. Claro que sí, nos vemos en 15 minutos. Gracias. Y usted vuelve ahorita también con más información del entretenimiento. Pero muchísimo, es que ha pasado de todo este fin de semana y hay que hacer un recorder y rápido de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. En minutos seguimos con usted.